Hola, ¿qué tal? Yo soy Amparo y estás en mi canal Steph Hasdash. El día de hoy te voy a enseñar a hacer un lindo encaje, el cual podrás utilizar en infinidad de proyectos para tus manualidades. Si quieres saber cómo es que lo hice, quédate conmigo. ¡Empezamos! Los materiales que vamos a utilizar para este tutorial son porcelana fría, un rodillo y estecas. ¡Empezamos! Para el encaje requerimos de una bolita de masa de color blanco o el color que tú lo desees o que tú quieras hacer el encaje. En este caso lo vamos a hacer blanco. Vamos a hacer un rollito tan grueso o tan angosto como tú lo necesites. Yo ahorita lo voy a hacer un poquito grueso para que puedas ver cómo es que lo podemos hacer. Sin necesidad de tener perforadoras o de tener herramientas especiales para esto. No, nada de eso. Podemos hacer un encaje sin necesidad de todas esas herramientas. Esta es una opción para aquellas personas que no tienen la manera de conseguir esos materiales o no tienen las posibilidades. Lo que yo voy a hacer es nivelar mi tira. Es como un listón o como un pedazo de tela donde nosotros vamos a diseñar el encaje. Una vez que lo puse ya nivelado, de arriba no me importa mucho porque primero voy a trabajar en él y después lo voy a nivelar. Voy a agarrar un acocador como este o una esteca como esta y voy a meter el acocador en la masa jalando hacia abajo. No voy a estirar demasiado porque, por ejemplo, si yo hago esto, vamos a suponer que este es mi encaje. Yo le aplano muy fuerte. Miren lo que pasa. Se rompe la masa. No queremos que eso pase. Es suavecito que lo vamos a estar haciendo. Yo con suavidad lo jalo hacia abajo y no voy a romper mi masa. Solamente voy a crear pequeñas onditas que me van a dar esa belleza en el encaje. Una vez que ya terminamos todo eso, con una punta de alguna herramienta como esta, vamos a hacer pequeños diseños alrededor de cada ondita. Y así me voy a ir por todo lo largo que yo necesite. Ya con tu imaginación puedes poner los puntitos de acuerdo a como a ti te guste. Con esta forma tan simple es que podemos hacer un hermoso encaje. Si te fijas queda bien bonito. Ahora lo vamos a afinar un poquito de donde está la otra orilla para poder hacer unos pequeños pliegues para poder colocarlo donde nosotros lo queremos. Tú puedes hacer este encaje tan ancho o tan delgado como tú requieras en el trabajo. Vamos a hacer muy pequeñitos pliegues y por todo lo largo del encaje. Como ves, queda bien bonito, bien bonito. Y esto tú lo puedes poner en cualquier parte. No sé, se me ocurre ahorita que tengo aquí la caja de mis lentes. Podemos ponerlo como de vista. Y también podemos hacer unas puntaditas cuando ya lo peguemos en el lugar donde nosotros lo vamos a requerir. Y así me voy a ir por toda la orilla. Esto es si lo pegas por enfrente. También lo puedes pegar por la parte de abajo cuando tú tienes tus muñecas. Y se va a ver también muy bonito. De muchas maneras lo puedes poner. Como ves, es una manera muy simple y muy sencilla de hacer el encaje. Yo te sugiero que veas el tutorial del cuadro con la monita que está hecha de porcelana fría. Un tutorial llamado Porcelana fría muñeca. Yo te dejo aquí el link para que tú lo puedas ver y te des una idea de cómo es que lo puedes utilizar. Yo soy Amparo y estás en mi canal Steph Hasdash. Nos vemos en el siguiente tutorial. Hasta luego.